Es Nevel Nuevamente Caminaré como perdido en el desierto Y no acierto, porque sediento soy capaz de lo que sea Sediento miraré esta vereda, encontraré lo que busco Son trap saturado, me quedaré callado un segundo para respirar Tomaré aire, empezaré a rodar con velocidad ¿Seré capaz de dominar esta lengua velocista? ¿Seré capaz de plantear mis puntos de vista o no? Llegó niebla espesa, a tu alrededor se manifestó Marcón esto predispuesto, sediento de aire hip hop hipócrita no soy Marqué este tiempo como cronómetro con tal precisión que Torrenox se detuvo Y mantuvo su cámara lenta, alienta esta tormenta que te conviene Alienta y no esperes que me frene porque ya arranqué Y es difícil frenar este tren, peso pesado en la cien A ver quien me frena, débelo otra vez Yeah, yeah, yeah Oh hey Sediento del rap Se viento del rap, se viento del O-E-E Se viento del rap Se viento del rap, se viento del O-E-E Se viento del rap, se viento del O-E-E Se viento del rap, se viento del O-E-E Se viento del rap Si, si Mantente atento, que atento al contento Que atento contra otro contento para reír Ser así es creado por los pasos que di Me perdí muchas veces, pero aprendí Que el norte es el borde de todo lo bueno que haces De todo lo bueno que conoces y das aunque sea la mitad Un cuarto de miga y buscas más Yo buscaré paz para crear estos versos honestos Porque vengo de estos desiertos que me ofrecían 99% de rap Yo he vuelto por el uno que me falta Ese que me da sed de rap Nada más Nada más O-E-E Se viento del rap Se viento del rap Se viento del O-E-E Se viento del rap 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 Se gira el poderazo, se gira el poderazo, se gira el poderazo.